Las cifras son alarmantes. Al año en el mundo, un millón de personas se quitan la vida. Esto es, 3 mil personas al día. Lo lamentable es que en Campeche la cifra aumenta. La cuenta se quedó en 55. Pero ayer, en plena celebración, dos personas se quitaron la vida. Hoy, oficialmente son 55, no esperamos el registro de los dos 57. Desafortunadamente, ha sido un año donde sí se ha elevado un poco más que el año pasado los suicidios. Y creo que sí es importante llevar el número. Pero más importante es participar, llevar a cabo las actividades diarias que poco a poco van a hacer que nuestra sociedad aprenda a cuidar su salud mental, que cada familia, cada individuo, sepa que hay con qué cuidar, con qué prevenir, conocer los signos y los síntomas que cualquier persona manifiesta ya cuando tiene una ideación suicida. Pero más tarde, se confirmó el deceso de dos personas en Ciudad del Carmen, que se quitaron la vida. De esta forma, las autoridades en medio de los discursos buscan prevenir el suicidio. Mientras tanto, las nuevas generaciones se enfrentan a un nuevo fenómeno social, aunque buscan culpables. Que las noticias de suicidio aparecidas en los medios de comunicación pueden llevar a algunos a emular estos actos. Por ello, instamos a los medios de comunicación a demostrar sensibilidad a la hora de informar sobre estas muertes trágicas y a menudo evitables. Los jóvenes están felices, pero un descuido los puede llevar a una decisión fatal. Con información de Dismar Herrera, Noticieros, Este Dí.